Ay, perdón, ahí se acaba de sumar Patricia, Patricia Ponsko, y les decía recién, por el área de investigaciones. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Gracias por participar de esta actividad. Y bueno, lo que es para que sigan, después, en todo caso, vamos aportando. Buenísimo, bueno, gracias. Bueno, esta es la propuesta, convertir tu informe final en una publicación digital, que como les decía, está fortalecida desde las dos secretarías, que eso también es una buena apuesta, porque estamos trabajando de manera estrecha las secretarías que están vinculadas a las publicaciones en la Universidad Nacional de Cucho. Bien, la intención ha sido conformar un área de publicaciones científicas, como les decía, formada por todas las áreas que están vinculadas a las publicaciones científicas, y también ir sumando a las áreas de publicaciones de las unidades académicas. Tenemos unidades académicas con un trabajo ya de más largo aliento en publicaciones, por lo tanto, un poco más desarrolladas, y otras que están en un proceso más incipiente. Bueno, la intención es irlas sumando también a este área. Bien, ¿cómo sería la presentación? No sé si están antes los objetivos, Adrián, de este proyecto, creo que se deben haber pasado. Los objetivos generales, uno es incentivar las buenas prácticas de publicación, fortalecer las habilidades de escritura científica en los investigadores nóveles, estimular la difusión de conocimientos producidos por la comunidad universitaria, y vincular un poco más fuertemente la universidad con el medio. Teniendo resultados de aproximadamente 600 proyectos de investigación, creo que, creemos que sería muy, un aporte importante que ellos pudieran estar justamente en un repositorio con acceso abierto como es el de la biblioteca digital. Y los objetivos específicos, Adrián. Bien, difundir las pautas de publicación establecidas para publicar en el ámbito de la CIP y la Secretaría Académica, conocer el marco normativo de los derechos de autor, las normas y recomendaciones para el reconocimiento y autoridad de la obra, y la filiación institucional, acompañar las buenas prácticas en obras inéditas, articular las áreas de la CIP vinculadas a la publicación científica, y fortalecer la vinculación con la biblioteca digital. Los que tienen por ahí un poco más de años en investigación, sabrán que hemos tenido algunas dificultades anteriormente para trabajar conjuntamente todas las áreas. Entonces, creemos que la mejor manera es potenciando esa relación. Bien, lo que van a ver hoy es una guía de cómo presentar y de cómo adornar ese informe final que presentaron y que fue aprobado para poder ser una publicación digital en el marco de la biblioteca. ¿Quiénes pueden publicar? Los investigadores que sean directores o co-directores, o bien los miembros del equipo que estén con el aval del director, que puedan adecuar el documento para ser subido. ¿Qué se puede publicar? Inicialmente, lo que vamos a proponer ahora es esto, los informes finales de los proyectos que fueron aprobados de la convocatoria 2016-2018, que tuvo prórroga hasta el 2019. ¿Dónde se alojarán? En este micrositio. Adrián, vos ayer contabas algunas de las características de este micrositio. Sí, este micrositio en realidad es el de los proyectos que están en vigente, que son 2019-2021. Haremos uno específico después para los que son los proyectos que ya fueron finalizados. Pero van a ser todos vinculados entre sí. Tienen tres cosas buenas estas de poder tener todo en la biblioteca digital. Primero, que una persona que entra por un proyecto va a poder ver si el proyecto tiene continuidad, o sea, que tanto para si es la continuidad de un proyecto, o ese proyecto continúa como otro proyecto, porque eso va a estar vinculado internamente. Segundo, que cuando tengamos todos los proyectos cargados, en el caso de la convocatoria 2019-2021, nosotros vamos a montar sobre todos los proyectos un buscador similar que usamos en las bibliotecas de la universidad. Eso va a permitir tres cosas. Hacer búsquedas facetadas y mucho más específicas, en el sentido de que yo voy a poder buscar por filiación, o sea, cuántos investigadores hay de una universidad, cuántos investigadores son parte de proyectos, en qué proyectos están interviniendo, y cuáles son aquellos proyectos que pueden tener algún eje en común. Así que bueno, eso es lo importante de tener hoy subido y publicado todos los proyectos de investigación dentro del repositorio institucional. Bien, ¿cómo van a adecuar estos documentos? Bien, lo primero es, a partir de los resultados finales que ustedes obtuvieron en el proyecto, como saben, cuando presentaron el informe final, hay una primera parte donde ustedes comentan cómo ha sido el desarrollo del proyecto, atendiendo los desarrollos de los becarios, como un estado de situación. Y recién en la segunda parte del informe aparece esto que se puede entender como resultados finales obtenidos. El formato de adecuación es muy similar a cualquier publicación científica que ustedes hayan presentado, y creemos que puede ser una buena instancia para sumar a los miembros que están en formación dentro del proyecto para participar, digamos, de esta adecuación. ¿Qué se va a pedir? Un resumen de hasta 200 palabras, la presentación del objeto de estudio que incluya las preguntas de investigación y la estructura del trabajo, es decir, si va a tener introducción y capítulos, cómo lo van a presentar. Un breve estado de la cuestión, que obviamente lo tienen hecho para el informe final, probablemente se puede actualizar. ¿Cuáles fueron las metodologías y las fuentes utilizadas? El desarrollo, atendiendo la estructura que habían planteado inicialmente, las conclusiones y la bibliografía. Recordemos que el público al que va a tener acceso no necesariamente es un público especializado, por eso es necesario establecer estas pautas de presentación para que puedan ubicarse en lo que están leyendo, y además la idea es darle una homogeneidad a todas las presentaciones que se suban en nuestro portal. Bueno, la segunda adecuación tiene que ver con las pautas de publicación del EDIUM. Todavía no hemos podido sumar al EDIUM en este emprendimiento, estamos en eso, pero eso que nos suscita, nos provoca problemas, porque nosotros no tenemos una estructura de publicaciones con correctores de estilos, con maquetadores, entonces eso va a implicar en esta primera fase que ustedes participen en esa elaboración. Como les decía, son pautas similares a las que tenemos cuando enviamos un artículo para ser publicado en una revista. Entonces lo que les pedimos es que adecúen el manuscrito a las pautas que aparecen aquí, en este link, donde hay, qué sé yo, pautas de citación, tipo de sangría, tipo de letra, probablemente donde siempre se producen más problemas, porque es más engorroso, son en las pautas de citación, la EDIUM tiene las APA con algunas diferencias, tampoco vamos a ser tan selectivos en este primer proceso, pero en general lo que se va a pedir es que en general el manuscrito se adecúe a estas pautas. Bien, y en un tercer momento empieza el proceso de publicación. Luego de esa adecuación, el proceso va a ser el siguiente. Ustedes van a entregar ese documento adecuado adecuado en el área de publicaciones científicas, que va a estar situado inicialmente en el semillero, después veremos si va rotando esa sede, por decirlo de alguna manera. Editable, quiere decir obviamente en Word, en el caso de que en el momento de ser revisado hayan algunas sugerencias que seguramente van a tener que ver con que pueda leerse claramente que eso es parte de un informe final. ¿Sí? Después de que eso ha sido devuelto a los autores para que vean si efectivamente alguna de las sugerencias son tomadas por los autores, lo corrigen y lo vuelven a entregar, ahí se produce el envío del documento final a la biblioteca digital, que va a ser la encargada final de subirlo. En ese momento, si los autores lo deciden y el manuscrito tiene más de 50 páginas, podemos tramitar el ISBN, porque es el requisito que nos pide la Cámara del Libro para poder otorgar un ISBN, es que tenga más de 50 páginas el manuscrito. Si no lo tiene, será parte, no más, estará en el repositorio, pero no tendrá el ISBN. También en ese momento se firma un acuerdo de edición que es básico y que también está colgado en la página. Después se produce la publicación del documento o libro digital en el micrositio que decía recién Adrián y el momento final que es importante que es el de la postproducción que tiene que ver con la difusión, la promoción y la distribución que seguiremos también ahí el modelo del edium donde participan tanto los autores como las dos secretarías en la difusión fundamentalmente porque es importante para el éxito de las publicaciones no solo en la publicación sino en la circulación que posteriormente tiene. hay una pregunta de Cristina no sé si levantó la mano no sé si querés responderla ahora sí, sí, sí no sé si la quiere hacer que habilite el micrófono para hacerla o no bueno seguimos no la veo querés decirme la Adri no, no había levantado la mano para hacer una consulta pero si no seguimos acá Estela Moreiras pregunta si cada trabajo debe tener 50 no, no, no 50 páginas es en el caso que ustedes quieran que el trabajo obviamente lo lo amerite pero es en el caso de que quieran tramitar el ISBN si no se van a subir como publicaciones digitales al repositorio no hace falta que consigan las 50 páginas es en el caso de que las tengan pueden acceder al registro de la cámara del libro y después hay una pregunta de Gladys que dice en fuentes pero no sé cuál es la en fuentes a qué se refiere claro probablemente las fuentes tienen que ver más que nada con las ciencias sociales por lo general las fuentes son justamente bien dice que son dos preguntas las de Gladys las fuentes son justamente de donde los investigadores por ejemplo puede haber generalmente los documentos los censos son fuentes primarias secundarias los determinados sujetos que entrevistamos a veces para nuestras investigaciones es decir de donde yo me nutro de información para construir datos para mi investigación tiene que ver con buen día con las fuentes que van a aparecer en cada uno de los artículos claro exactamente eso es lo que hay que poner en fuente hay que hacer un compaginado y pasarlo y colocarlo como sale en el proyecto o a veces Gladys la introducción se pone se menciona por ejemplo se utilizarán para esta investigación los censos de tales y tales las entrevistas a tales personas de una manera por ahí no tan detallada muchas gracias no de nada y hay una pregunta más de Jorge Valdez sobre si al que hay en el repositorio van a tener un DOI en realidad se está tramitando el DOI dentro de la Universidad Nacional de Cuyo bueno justo el trámite nos que lo teníamos ahí casi realizado nos agarró esta etapa de aislamiento y cuarentena así que entiendo que cuando volvamos seguiremos con eso y el DOI será pausible de que cada de que lo tenga cada proyecto si cumplen con estas normativas que se están armando Adrián ¿qué es un DOI? ahí nos preguntan ¿qué es un DOI? el DOI es un identificador único de objeto o sea es como si fuera el DNI de un objeto ese objeto puede estar alojado en la biblioteca digital y puede estar alojado en cualquier otro lugar pero ese número que se le otorga ese DOI es identificable unívocamente entonces el documento puede estar subido en varios lugares a la vez pero la forma de rescatarlos es por ese número de identificación y al tener un DOI también tiene un poco de peso mayor a la hora de la visibilidad y a la hora también de la evaluación la parte que a mí me toca que ahora después lo voy a presentar ahí les voy a comentar un poquito más y ahí hacen una pregunta de Diego Bosquet sobre si se retomó la gestión de ICBN en realidad ahora bueno te lo dejo a vos Valeria ahí está profesor Bosquet efectivamente hemos tramitado desde el semillero desde desde le diré desde febrero los ISBN atrasados no tengo un pedido suyo pero lo tiene que hacer a través del mail que va a aparecer al final a través de mi mail y lo tramito no es un trámite engorroso así que se debe haber tal vez en el en el traspaso de la UTAPI hacia el semillero tal vez puede haberse perdido el pedido bien seguimos seguimos bien esta capacitación tiene dos momentos más dos módulos más ahí ven los los contenidos del módulo de UTAPI que lo va a dictar Leandro Sorbelo sobre idea y obra autoría plagio legal plagio académico los sistemas anti-plagio la acumulación de la protección el derecho intelectual y el derecho no leo ahí industrial el trámite registral de obra inédita ahora que mencionamos obra inédita recién una de las preguntas del chat es si se pueden presentar trabajos que se hayan presentado en otras en otros formatos y en otros lugares y la intención es que sí que se puedan presentar porque muchas veces o sea la obra los investigadores tienen y las investigadoras tienen requerimientos de publicar por lo tanto entendemos que no necesariamente va a ser inédito bien en cuanto a la biblioteca digital Adrián vos querés comentar un poquito los contenidos que van a tener la idea de abordar en estas dos horas que tendrá de extensión el módulo es un poco los beneficios de publicar en acceso abierto bajo qué licencias qué licencias actualmente utilizamos adentro del repositorio institucional de la Universidad Nacional de Cuyo que usamos las licencias Credit.com pero bueno las licencias Credit.com tienen varias aplicaciones después cuáles son los componentes de un repositorio institucional el trabajo que hacemos nosotros para que ese documento quede visible y publicado adentro en el repositorio el trabajo de bibliotecario que hacemos después cómo cómo funciona el Sistema Nacional de Repositorios Digitales este es un sistema que depende del Ministerio de Ciencia y Técnica y que cosecha hoy en día 38 repositorios del país entre ellos de universidades nacionales y universidades privadas y después este Sistema Nacional de Repositorios cómo se conecta a nivel Latinoamérica con la red de repositorios de acceso abierto a la ciencia en América Latina esta red de repositorios hoy tiene son nueve países que lo integran entre ellos Argentina Chile Perú Brasil Colombia Uruguay y Ecuador y no me acuerdo los otros cuatro países que conforman esta red de repositorios que cosecha todo lo que es la investigación en ciencia y técnica de Latinoamérica y por último un kit de herramientas para investigador que tiene que ver un poco con lo que venimos haciendo durante estos cuatro meses que tres, cuatro meses que estamos acá en este momento de aislamiento que hemos hecho capacitaciones con algunas empresas como el Sevier que hemos hecho capacitaciones intensivas sobre el uso de Scopus sobre el uso de ScienceDirect sobre cómo utilizar las herramientas de seguimiento de la investigación a través de las redes sociales hacer almetrías métricas en las redes sociales y después también un poco se fueron unas capacitaciones sobre Mendeley que es el gestor bibliográfico entonces bueno todas estas cosas que están hemos trabajado y todo bueno la idea es que armemos como una especie de kit de herramientas para investigador para que las personas que estén trabajando las tengan a mano y que puedan acceder y también el tema de Orsid que estamos trabajando sobre eso que es el identificador unívoco de autores así que bueno sería como una especie de varias herramientas que una tenga a mano para poder usarlo a la hora de investigar y también de publicar así que bueno esa sería la idea de este módulo bien gracias Adrián acá nos preguntan algunas cuestiones ligadas a la extensión del trabajo como les decía anteriormente el trabajo es dar cuenta del informe final que ustedes han presentado si el trabajo supera las 50 páginas podremos tramitar el ISBN el ISN todavía no estamos en condiciones nosotros de tramitarlo la intención es que es lo que se otorga a las publicaciones más cortas periódicas la intención es generar en este espacio esa posibilidad pero no está ahora ahora lo que podemos a lo que pueden aspirar es a conseguir primero adecuar el informe a hacer un artículo publicable en el repositorio con las pautas que hemos dado para responder algunas preguntas pueden dijimos desde el principio pueden aparecer como responsables de la edición los miembros del equipo siempre que tengan el aval del director y del codirector pueden aparecer como autores porque de hecho van a ser los que revisen y adecúen el documento para ser editable la extensión del trabajo puede ser la que ustedes le den solo que si aspiran a conseguir un ISBN propio es decir un formato un reconocimiento de la cámara del libro con un número personal digamos de esa investigación de ese informe tienen que superar las 50 páginas para los otros probablemente sean parte de una edición general que tenga un solo ISBN ¿sí? ¿qué más me preguntan aquí? bien no las modalidades de cómo va a ser la recepción y cómo va a ser la selección todavía imagínense que nos agarró en la mitad la pandemia esto implica bueno un trabajo de varias partes lo que decidimos fue empezar con las capacitaciones para que puedan ir adecuando los documentos una cosita ahí que preguntaban también sobre el tema de si aparecen todos los autores si ustedes entran a ese micrositio que ya hay hoy hay 40 informes de investigación publicados van a encontrarse que aparecen todos los autores que son parte del proyecto ¿sí? el proyecto está por supuesto que está nombrado el director y el codirector y todos los demás entran como colaboradores en su rol de colaborador ¿sí? que puede ser investigador docente becario personal técnico técnico así que bueno pero aparecen si en el proyecto están nombrados todos aparecen todos ¿sí? es lo que lo importante de eso y lo otro que preguntaban es también o sea una aclaración sobre el ISSN el ISSN se le da a una revista una publicación periódica entonces también lo que habíamos visto con Valeria con Patricia y con Leandro con el equipo de trabajo era que al adecuar de esta forma este tipo de trabajo también la posibilidad es de tenerlo armado de tal manera que pueda presentarse o pueda digamos estar en condiciones de ser presentado ante una de las revistas que hoy tenemos dentro de la universidad o sea tengan en cuenta que hoy la Universidad Nacional de Cuyo tiene 36 revistas científicas que están publicando periódicamente algunas con muy buena indexación e indización ¿sí? siempre rescato la revista de la Facultad de Ciencias Agrarias que está en el ISI que tiene un factor de impacto importante y bueno y muchas revistas de las ciencias sociales como Milcayac como las revistas que están gestionándose desde el área de revistas científicas académicas que es el Arca de Filosofía y Letras que están hoy empezando a mejorar su visibilidad y mejorar su condición de indexación y están indizando ya hoy en Scopus en algunas otras en Doag o en Cielo o en Redalic así que bueno eso esa es la idea de trabajar sobre esto Bueno acá también están preguntando si se puede publicar el libro resultante del proyecto final la idea es que ustedes han pasado por un proceso de evaluación por lo tanto es una publicación con referato por decirlo de alguna forma no puede ser algo que no esté dicho en el informe final para eso va a ser esa revisión que haremos al recepcionar las las publicaciones los pedidos de publicación no sé Patry si vos querés sumar algo en relación a la evaluación Sí lo que yo quería también a modo de síntesis aportar es que la Secretaría está trabajando con distintas acciones para darle visibilidad al trabajo que se realiza o que cada investigador realiza a través de los proyectos una de ellas es bueno incentivarlos a que se animen a armar estas publicaciones todo este material como Adrián les comentó va a estar disponible en un micro sitio que ya se ha comenzado a trabajar donde se extrae por eso también lo que preguntaban recién quiénes son los que van a aparecer como autor se extrae de lo que ustedes cargaron especialmente del proyecto en el SGEBA esa es nuestra fuente de información en este micro sitio donde ustedes pueden entrar van a encontrar o quien quiera saber de qué se está haciendo en la universidad o qué se está trabajando en investigación en la universidad va a tener acceso a la información de los proyectos y a los integrantes que lo componen este micro sitio va a ser parte de una plataforma que se va a presentar la semana que viene donde además de tener los datos de los proyectos y las aplicaciones van a tener también datos sobre cada investigador y su especialidad van a tener en esa plataforma también conexiones a sitios frecuentes que pueden ser útiles para el investigador como es el acceso a organismos de ciencia y técnica a los ministerios va a haber información relacionada a la internacionalización de los proyectos y por eso es importante también que ustedes participen y aporten si bien todavía no tenemos una fecha definida para la presentación de estos proyectos y es importante irlos preparando porque la idea es ampliar dentro de esta plataforma que ya a partir de la semana que viene van a tener novedades de ella ampliar la información que vamos a tener ahí con la publicación de los resultados que como decía Valeria hemos tomado en un principio los informes finales de los proyectos que se financian por la secretaría porque tienen esta evaluación externa entonces nos han estado consultando sobre los proyectos por ejemplo que financian en la facultad en un principio no no estaría dentro de este grupo que vamos a considerar porque justamente como no tenemos una estructura para hacer una corrección o una evaluación de lo que ustedes presenten para publicar nuestra base van a ser los informes que ya han sido evaluados y aprobados por pares externos así que bueno pienso que es un trabajo que les vamos a pedir para justamente seguir en esta línea de mostrar y de darle visibilidad a lo que se hace en la universidad esta plataforma que ya va a estar próxima a salir va a mostrar no solo la información sobre investigación hacia dentro de la universidad sino para todo el que quiera consultar sobre temas de investigación desde fuera o sea externos así que es importante también que cuando les avisemos ustedes participen porque se les va a pedir también que se registren para que puedan participar y mostrar todo lo que ustedes producen como resultado del trabajo de investigación si aportando ahí a lo que dice Patricia bueno este es lo que estamos trabajando ahora que es el micrositio de los proyectos que están aprobados y que están en vigentes que es el 2019-2021 que esto en realidad se está extrayendo de la información que se ha cargado en Cigeva por eso les decía si ustedes clican en cualquiera de estos informes de investigación va a traer los datos del director y los datos de los integrantes de equipos que fueron cargados en el Cigeva si hay una persona que se ha dado de baja o hay una persona que se nueva que se ha dado de alta eso periódicamente vamos a tener que ir actualizando esto lo único que extraemos del Cigeva es el nombre del título del proyecto los integrantes el resumen un trabajo que hacemos de allá de disciplinas de escritores y palabras claves y se descarga el archivo en PDF que es el que subieron ustedes así que después la idea es que a esto a este informe de investigación a este proyecto de investigación se le vayan digamos asociando todos los productos que se vayan generando de acá en más entonces y si esto es continuidad de un proyecto que era anterior ir vinculándolo internamente perfecto perfecto justo lo que decís viene a cuento de una pregunta que dice por qué no se puede publicar directamente el informe final y si se puede publicar resúmenes los resúmenes ya están publicados por lo tanto la intención es dar un espacio al informe final si ustedes se fijan la guía está hecha en función de cuestiones que ustedes han presentado en el informe final no estamos pidiendo una producción nueva sino simplemente una adecuación para que sea un artículo legible en una plataforma de acceso abierto recuerden que ingresa gente que no es necesariamente de la universidad ni es un científico por lo tanto tiene que tener las pautas que cualquier artículo que nosotros presentamos nos propone pero además es algo que ustedes tienen hecho o sea eso es lo único que implica es una adecuación en cuanto a un formato de presentación pero todas las investigaciones han presentado un estado de la cuestión han presentado objetivos conclusiones entonces no piensen que es algo que tienen que producir nuevo porque aparte no sería válido porque nosotros estamos aprovechando que contamos con una evaluación externa que ustedes han aprobado entonces es una posibilidad de capitalizar ese trabajo en una publicación bien ahí nos pregunta María Pon a todos si esto tendría que adecuarse a una publicación de divulgación y más o menos esas son las pautas que hemos puesto sí bueno no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer los módulos posteriores de capacitación van a ser en agosto probablemente vamos a estar avisando como hemos venido haciendo a través de la página de la universidad vamos a difundir seguiremos el mismo formato van a tener como saben certificados de estas asistencias no sé Patri o Adrián si queremos sumar algo más en cuanto a los plazos en cuanto a los plazos no te les vamos a en cuanto a los plazos les vamos a estar informando la idea esta de dividir la capacitación en dos etapas es un poco teniendo en cuenta todas las actividades que ustedes tienen ahora para cierre de clases exámenes y demás por eso es que dijimos bueno vamos a comenzar como para instalar la idea y que empiecen a preparar los textos y retomarlo en agosto donde allí ya les daremos fechas más precisas y procedimientos de cómo vamos a hacer todo el tema de la presentación y de para ya empezar a armar y lograr este sitio que estamos charlando de todas maneras les vuelvo a repetir vamos a estar en contacto con ustedes permanentemente porque estamos generando esta plataforma donde también vamos a van a encontrar ahí todo lo que ya hasta el momento tenemos sobre investigación y les vamos a requerir también que ustedes ingresen y nos ayuden a completar recuerden que todo esto incluso estos artículos que estamos proponiéndoles que ustedes armen es dentro de esta idea que se tiene de mostrar lo que se hace con el trabajo de investigación que no quede en el laboratorio o en la cátedra o en el instituto sino que además de volcarlo a la este conocimiento a los alumnos puedan ser útiles para la sociedad o sea que el cliente quiera ver qué se está investigando o recuerden que también hay muchas instituciones que nos piden datos sobre los proyectos para proponerles asociaciones para otro tipo de financiamiento o lo que quieren para evaluar o sea van a tener muchos beneficios con esta este trabajo que se quiere hacer de mostrar lo que están haciendo en la tarea cotidiana que está haciendo y les voy a pedir que estén atentos a los correos porque vamos a estar seguramente enviándoles toda la información no sé si tienen alguna otra consulta ahí respondo dos consultas que hacían uno sobre el tiempo desde que se entregaba el documento al área y después la publicación en la biblioteca digital eso depende de primero del tiempo que lleve la aprobación de ese documento por parte de la Secretaría de Investigación y después también el tiempo que tenemos nosotros de subir el material de la biblioteca digital que no pasará más de 15 o 20 días que es lo que estamos tardando más o menos hoy con la cola de trabajo que le decimos hay momentos del año donde tenemos más trabajo y otros que no tanto y segundo que si se pueden agregar imágenes en la biblioteca digital nosotros cuando subimos un objeto digital le podemos asociar todo lo que tiene que ver a eso en el caso de las tesis hemos subido tesis de grado y de posgrado que han usado algunas entrevistas o han usado imágenes y la tenemos asociada internamente o sea que uno puede ver está asociada la tesis junto con el video que usaron para la entrevista o si usaron un portfolio de imágenes también está asociado al portfolio de imágenes bien respondiendo una pregunta que el profesor Molina me da perdón bien lo que les digo a fines de año les repito que algunos recibieron notificaciones en cuanto a las pautas de citado de la universidad esta respuesta es para el profesor Molina que lo ha preguntado también por mail hay una ordenanza la 2069 del 16 que establece cuáles son las pautas de citación de la afiliación institucional como el reconocimiento de autoría ahí están explicitadas justamente cómo deben citarse la institución han habido nosotros hicimos como secretaría un relevamiento de las publicaciones que se habían que se asociaban a los proyectos de investigación aproximadamente de 4.700 publicaciones el 80% no cumplía con las pautas de citación correcta de fundamentalmente la afiliación institucional por eso lo que se realizó fue un aviso a los distintos investigadores sobre los que habían citado erróneamente a la universidad las pautas están establecidas en esa resolución pero nosotros ahora le vamos a juntar un breve resumen con las formalidades que deben cumplir para que eso nos nos ayuda como universidad también hay alguien tiene el micrófono eso nos ayuda como para la posibilidad de una mayor visibilidad también de las publicaciones porque al no citar bien eso nos impide por ejemplo una de las cuestiones que se piensan en la métrica de cuántas publicaciones se realizan en la Universidad Nacional de Cuyo hoy por hoy el 80% de esas publicaciones están mal citadas en la universidad ¿Alguna breve es? ¿Cómo se dice? Exactamente Bien Elena Araniti nos pregunta si estas pautas son obligatorias si es obligatorio en toda presentación a una publicación uno decide o no respetar o sea presentarse o sea la presentación es obviamente voluntaria pero la adecuación como en cualquier publicación que nosotros nos presentamos debemos respetar las pautas que están establecidas si no al momento de la presentación no van a no van a ser seleccionados obviamente Hola hola Viviana hola hola a todas ¿Cómo están? Muy bien escuchando muy atentamente Bien bueno Buenos días ¿Puedo hacer una pregunta? Alguien que nos saluda muy cariñosamente Sí creo que sí Yo quería preguntar lo siguiente tengo claro que luego de esta distancia de capacitación hay dos más y a partir de allí bueno se fijarían las fechas de recepción de los trabajos de acuerdo a estas pautas dadas hoy día ¿verdad? Sí Ahora mi pregunta es respecto de los nuevos proyectos que son 18-21 ¿hay una fecha determinada de presentación que nos permita a nosotros ir previendo una paralelamente por supuesto al desarrollo del proyecto un trabajo que nos permita cuanto antes presentarlo digitalmente? Sabiendo nosotros cuando tenemos la presentación formal de los nuevos proyectos Recuerde que los proyectos que están vigentes por la resolución 803 del consejo superior que allí se fijaron las fechas solamente quedó la presentación del informe final al 30 de junio del 2021 o sea que no se presente no podemos pasar este proceso de evaluación que estos informes a los que nos estamos refiriendo en el periodo anterior ya han pasado ya han tenido una evaluación externa con el momento que no tengamos el informe final y también está todo en observación debido a todo este muchos proyectos que están afectados con esta situación que estamos pasando entonces eso está en observación o sea estamos permanentemente consultando a las unidades académicas y teniendo contacto para que nos informen de cómo van porque muchos proyectos que tienen conveniente y prácticamente han tenido que parar sus actividades entonces el tema de los informes relacionados a los proyectos con los que están ahora en desarrollo estamos ahí la fecha inicial era un informe final hasta al 30 de junio del año próximo que estaremos observando estaremos viendo cómo sigue el desarrollo de los proyectos para confirmar la unidad y entonces por el momento con el proyecto que está vigente no podríamos hacer este trabajo que le estamos proponiendo bien bueno hay preguntas en relación a cuál es el micrositio Néstor en el mail que vas a recibir está puesto el micrositio ya está escrito ahí para que lo puedas buscar y en cuanto a los certificados ustedes deben registrarse para o se tramitan a través de un registro en la página de la SIP ya les vamos a mandar también la indicación por mail bueno creo que no hay nuevas preguntas una cosita más que aprovecho que hay porque han estado preguntando muchos investigadores en la página de la Secretaría van a encontrar que ya aunque un poco tarde pero algunos lo necesitan está el libro de las últimas jornadas que tuvimos que ya tiene y SBM para que ustedes lo puedan consultar y lo puedan citar eso para que sepan porque varios han estado consultando y si no tienen alguna otra pregunta ya los pican por supuesto que estaremos en contacto para los certificados el envío se les va a enviar el powerpoint también que presentó Valeria y los datos que de todo lo que es el material que les sepan y también un aporte nosotros tenemos hemos hecho una aplicación en línea para el tema filiación que se los vamos a mandar junto ahí en el mail para que la tengan todos y puedan acceder que es digamos es un pequeño formulario que uno va cargando y que va armándole la filiación de acuerdo a las normas establecidas por la resolución por la ordenanza ¿sí? Bueno una última cuestión ay perdón Adrián no que están preguntando a quién contactar para preguntas en general si querés poner tu mail ahí en el chat para que lo tengan todos sí bien ahora recordamos que también si quieren tener contacto directo con nosotros aparte de los correos les recordamos que para los distintos temas de la secretaría tenemos virtuales todas las semanas tenemos los martes a las 11.30 la oficina virtual de proyectos para que consulten allí datos sobre los proyectos las rendiciones de cuentos los miércoles a las 11.30 también está la oficina virtual de becas los jueves a las 9.30 la de propiedad intelectual y los viernes a las 9.30 la del semillero en cualquiera de esos días y en esos horarios pueden encontrar y hay además referentes de cada uno de los temas para que ustedes nos hagan las consultas directamente aparte de de la vía por correo bueno un aporte si hay gente que me estaba preguntando ahí sobre la página de filiación de nuevo se los muestro un minuto nada más para que vean que es este ahí se los mando le mandamos el enlace pero esto es como verán se va completando y acá van poniendo en el caso mío yo pongo el apellido el nombre el rol cuál es la filiación superior universidad nacional de Cuyo si pertenezco a CONICET pongo acá la filiación de CONICET que sería IADISA por ejemplo si selecciono la filiación media si depende del rectorado y la filiación inferior si sistema sí claro integrado claro siempre se pide que no se pongan siglas salvo como IADISA que son y ahí como verán acá arriba me sale la filiación de acuerdo a como yo tendría que ponerla esto es para copiar y después ya pegarlo esto sigue la pauta de la resolución 2089 de 2089 de filiación bueno y ahí están los artículos de la resolución también esa misma resolución tienen los reconocimientos de la paternidad como se incorpora el apellido como se incorpora tenemos muchos problemas dentro de la universidad en el caso de durante mucho tiempo había mujeres que usaban el apellido de casada entonces después por alguna cuestión han cambiado y usan el apellido suyo de soltera entonces tenemos que hacer una vinculación interna para que sea la misma persona así que porque para las bases de datos son dos personas distintas es así así que bueno igual que los que tienen doble apellido o los que firman con un solo nombre y después firman con dos nombres el tema de para las bases de datos esas desambiguaciones son muy complejas por eso es importante usar estas herramientas que ya permiten hacer directamente una afiliación digamos genérica bien lo que acaba de comentar Adrián sobre la resolución va a ir una breve síntesis para que puedan conocerla y puedan citar correctamente la afiliación y la autoría bien en agosto entonces nos seguiremos viendo y bueno cualquier cosa tengan en cuenta las oficinas virtuales que tenemos todos los días de la semana los mails bueno lo que necesiten estamos trabajando bueno muchísimas gracias muchísimas gracias a los compañeros y bueno nos vemos nos estamos viendo muchas gracias